Tenemos un problema, no un problema, un problemón con el halo en iRacing Y todo esto surge porque corrimos una carrera en la SuperFórmula en Spa Y ocurrió una cosa espectacular que confirma lo que ya sospechábamos Tenemos un problema con el halo De verdad, lo que pasó en la carrera es que lo vais a flipar Pero antes, un poco de contexto Bien, lo primero de todo, quiero que veáis cada coche, un par de ejemplos en iRacing Con el halo y sin el halo Aquí tenemos a SuperFórmula en Imola, aquí tenéis el halo Bueno, no ocupa demasiado, pero sin halos Se ve translúcido, mejor dicho, el halo es translúcido, se ve mucho mejor Incluso puedes ver como los rivales se revientan Luego tenemos por otro lado el Formula 4 Que yo creo que es el halo que menos molesta, es muy finito Y como ves, aunque tengas el halo ahí en medio Pues esquiva los accidentes, ves todo bastante bien Y digamos que este es el que menos influye Por ejemplo, aquí puedes ver desde fuera que el halo se ve finísimo Evidentemente en la pantalla molesta más que si estuvieses en la vida real O si estuvieses en las VR, evidentemente Aquí tenemos ahora el indicar que más que un halo es el AeroScreen Pero tienes ese soporte, esa columna central Que también actúa como halo Entonces molesta, pero es parecido a la F4 Tampoco molesta demasiado, la verdad, no quita mucha visibilidad Fijaos desde fuera aquí el indicar que se ve el AeroScreen Toda la cápsula en la que está el piloto incluido Y aquí tenéis el ejemplo del indicar con el halo translúcido A ver, yo ya lo uso todo translúcido Y como veis, pues evidentemente tienes más visibilidad Pero tampoco hay tanta diferencia con el halo puesto Y aquí tenéis para mí el peor ejemplo Que es el Formula 1 Fijaos el troncho que tiene en el medio con el halo Es que realmente no ves más allá De hecho, si te fijas ahora aquí en Monza Si quieres mirar a lo lejos Que es lo importante en carreras Mirar a lo lejos Es que no ves Porque a lo lejos se ve más pequeño Y te lo tapa todo el halo ¿Quieres mirar la entrada a Skari? No se ve la entrada a Skari No se ve la entrada a Skari Fijaos que aquí dices Bueno, no parece tan grande el halo Visto desde fuera el cockpit Pero ya os digo yo que molesta un montón Y así sería el ejemplo del halo translúcido Fijaos qué anchura tiene la imagen Sobre todo esta imagen plana en una pantalla Y evidentemente es mucho más cómodo ir así, la verdad Os cuento mi caso personal Yo antes utilizaba siempre el halo visible Porque me parecía muy fea la imagen De cara a hacer directos y hacer vídeos El halo translúcido quedaba como feo ¿Qué pasa? Que llegó un punto en el que ya me molestaba Ya era incómodo Y creo que por tema práctico Y también tema seguridad en pista Preferí quitarlo aunque se viese más feo Y por si acaso hay un despistado Que no sabe cómo quitar el halo Es muy fácil Tienes que ir a opciones Dentro de una sala de iRacing Vas a gráficos y en gráficos Justo en la parte central abajo pone Hide Obstructions Esconder obstrucciones Y tienes que poner el copy-dalo opuesto ¿Vale? Suele va a estar el non ¿Vale? Nada Y ahí pones copy-dalo Vamos ahora con lo que ocurrió En esa carrera fatídica Imaginaos ser este piloto Estás en Spa Vas en la recta de Kemmel Tranquilamente peleando con otro Y te revientas Pero te revientas literalmente Contra otro coche que estaba parado O muy lento por esa línea Fijaos lo que le pasa Desde fuera está peleando en paralelo Delante hay un coche con slowdown Además era un seguidor, un mazazo Y se lo carga, se lo revienta Es que fíjate que el slowdown que provocó esto Fue el de la chicane del final de Spa Aquí podemos juzgar si lo cumplió bien Lo cumplió mal Con seguridad, con inseguridad Pero más allá de eso El problema del halo está ahí Es que fijaos Qué forma de reventarle Es que parece que le da posta Pero no Es que no le veía La verdad que a nivel incidente A nivel imágenes Es espectacular Es precioso como se revienta el coche Y dicho esto Bueno, bueno Es que esa imagen es espectacular Me encanta Dicho esto Fijaos que si tuviese Puse la replay con el halo translúcido Se habría visto perfectamente Que el coche estaba parado Baja velocidad Sigue siendo peligroso Y va muy baja velocidad Pero lo habría visto mucho antes De hecho aquí la comparativa Podéis ver Como en un lado y en otro Es que es una diferencia abismal Hay que ir con el halo translúcido Por seguridad Simplemente por seguridad De hecho Quiero pararme aquí En este frame Que es un segundo Antes del accidente Un segundo Y ahora quiero que veáis En este caso Fijaos que Prácticamente no le ve Porque si que se pueden diferenciar Las ruedas traseras Pero claro Con ese color Se funde con el color del halo Y no ve el coche A menos de un segundo De golpearse En cambio Con el halo translúcido ¿Vale? Con el halo invisible Que puedes ver Lo que hay delante Se vería perfectamente Es que está la silueta Del coche Justamente Ocupada por el halo Madre mía Así que consejo del día Poneos el halo translúcido A no ser que vayáis Con las VR Con gafas de realidad virtual Y hasta aquí Este vídeo corto La verdad que me pareció Una cosa súper curiosa Para poder subir a YouTube Así que espero que os haya gustado Os dejo por aquí O por aquí No sé dónde está Un vídeo de recopilación De dive bombs Bien hechos Y mal hechos Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y hasta luego